Clint Dempsey, Giovanni Dos Santos. La batalla comienza. Seis años los separan, pero el destino los ha llevado a enfrentarse cinco veces en partidos de selecciones. El 10 de octubre será el sexto capítulo de la batalla entre ambos, aunque antes tienen asuntos pendientes por resolver en la MLS. Clint Dempsey y Giovanni Dos Santos son dos jugadores que comparten algo. Ambos vistieron la camiseta del Tottenham, pero fuera de eso, son rivales a muerte dentro de la cancha. Dempsey es de orígenes humildes y nació en un campamento de casas rodantes en Nacogdoches, Texas. Debido a problemas económicos en su familia, estuvo a punto de abandonar su sueño de ser futbolista, pero al final, con ayuda de amigos, consiguió el dinero necesario para continuar su carrera juvenil. Giovanni Dos Santos mamó el fútbol desde pequeño, ya que su padre es el futbolista brasileño Cicinho. Además, tuvo la oportunidad de formarse en la masía del Barcelona. Mientras Gio debutó con el Barcelona, del otro lado del Atlántico, Dempsey lo hizo dos años antes con el New England Revolution. A diferencia de Giovanni, Dempsey sí pudo consolidarse en la Premier League y fue figura en el Fulham, al disputar 217 partidos y anotar 57 goles en liga con los Cottagers. Después del Fulham, Dempsey fue fichado por el Tottenham en 2012, justo cuando Gio dejó a los Spurs. Pudieron ser compañeros de equipo en Inglaterra, pero ahora son rivales en la MLS. Dempsey tiene cuentas pendientes. El capitán de los Charles Saunders no pudo jugar el partido pasado contra el Galaxy, donde Gio debutó, se lució con su primer gol en la MLS y celebró la victoria 3-1. Esta vez, la cita será en el CenturyLink Field de Seattle y los Saunders tendrán equipo completo. será un duelo entre dos de los candidatos al título en la Conferencia Oeste. La mesa está puesta. Es el Galaxy contra los Saunders, Giovanni contra Dempsey, México contra Estados Unidos.